Hoy es el mundo de reza que se acabó que lo trají Quiero que sepas que ya no seré un chico tan feliz Abrimos unas estrellas y luego salimos por ahí Y hoy es el mundo de reza que se acabó que lo trají Abrimos unas estrellas y luego salimos por ahí Y hoy es el mundo de reza que se acabó que lo trají Y hoy es el mundo de reza que se acabó que lo trají No tengas miedo porque la revolución solo acaba de empezar Verdad, salgo y vamos a aprovechar y vamos a lo trají Hoy es el mundo de reza que se acabó que lo trají Quiero que sepas que ya no seré un chico tan feliz Abrimos unas estrellas y luego salimos por ahí Y hoy es el mundo de reza que se acabó que lo trají Quiero que sepas que ya no seré un chico tan feliz Quiero que ahora es una estrellas y luego salimos por ahí Y hoy es el mundo de reza que se acabó que lo trají ¡Gracias!